Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen 2 de Konosuba, God's blessing on this wonderful world, Dios bendiga este mundo, realizado por Masahiro Watari, Natsume Akatsuki y los diseños de Kuro Nemishima, publicado en Argentina por la editorial Ibrea, claro que sí, esta historia que nos inmerge en un isekai donde se rompen todas las convenciones, vamos a ver al protagonista con su nueva compañía, con su diosa Aqua, con la guerrera Darnes y con la explosión de Megumin, tratando de completar las misiones para sobrevivir, destruir al rey demonio y no quedarse en un techo de paja, así que vayámonos derechito al vicio, pero este video no hubiese sido otro de ustedes y no puede ser por nuestros oficiantes del 2024, sí, dulce de leche día, con sabor a dulce de leche y de marca día, es más barato que otras marcas, y no te está traicionando con los precios, así que muchas gracias, marca día, por tener todavía dulces de leche baratos, pero bueno, vamos a ver entonces que en la portada número 2 de Kono suba a God's blessing on this wonderful world, que puede estar aumentando de precio este mes o esta semana nuevamente, vamos a tenerla a Darnes con su armadura ahí brillante, la guerrera que no acierta nada y que le gusta, le gusta demasiado la tensión, la humillación pavorosa. Tenemos del otro lado a nuestra querida Lich, a nuestra querida Undead, es una no muerta, pero a ver, por dentro tenemos, la tenemos ahí toda chiquitita nuestra Lich, sin sombrerito, sin nada, me gusta que el resto de los personajes aparecen en modo chibi, así como saben en los volúmenes 2 en 1 de Kono suba, de Ibrea, tenés las dos portadas entonces originales, las que tenemos acá a color y sin color, pero una vez que estamos adentro, tenemos también las imágenes de esas portaditas, claro que sí, a todo color, así que vayámonos derechito al vicio. La teníamos a Megumi, la tenemos acá a Darkness, tenemos a Aqua acá mojando sus patitas, y la pequeña Lich, claro que sí. Y acá tenemos las imágenes de la contraportada de atrás, que ya le vamos a echar un vistazo, la tenemos acá a la diosa Eris, la otra diosa no amiga de nuestra Aqua, que la vemos acá en blanco y negro. Mientras que acá tenemos a Whis, claro que sí, qué linda que es Whis. Pero bueno, vamos a ver que en este tomo empezamos con el capítulo número 13 en adelante. Intercambiemos estos leales compañeros. Vamos, arrancamos. Vamos a ver que hay un pibardo ahí, diciéndole, jajaja, ¿cómo es que tenés un equipo tan hermoso, eh? ¿Cómo es que vos, Kazuma, te la pasás con estas pibardas? ¿Sos acaso el aventurero más débil dentro de un grupo de minas que son poderosas? Entonces el tipo dice, no voy a permitir que me digas eso, y le ofrece intercambiar su grupo de aventuras. Es así como al final el rubio termina aceptando, y Kazuma se encuentra con una pequeña maga llamada Alean, con Taylor, un crusader, y con Kate, un arquero. Juntos van a ir y cazar algunos goblins, mientras que las otras pibardas también van a estar cazando goblins, pero a ver a quién le sale mejor esta pequeña mincués. Mientras están ahí en el campito, van a ver que hay una bestia suelta, que es la que destruye a todos los novatos. Gracias a la habilidad de sigilo de Kazuma, estos terminan escapando y se encuentran con la guarida de los goblins. Entre ellos van a ver que no son solamente un par, sino que son un campamento completo de goblins. ¡Claro que sí! Es así que Kazuma utiliza el windbread, y algunos de los hechizos naturales rápidos, para poder escapar junto con su nuevo equipo. Los truquillos que fue aprendiendo Kazuma le ayudan para poder zafar de este lío, y ir atacando de a poquito con algunas artimañas a todos estos goblins. Sin embargo, vamos a ver que se enfrenta cara a cara a la bestia, que utilizando algunos truquillos también le logra embestir y crear un murito para poder irse juntos. Ahora todo su equipo está totalmente feliz de haber ayudado a Kazuma, y se dan cuenta de lo amigable que es, de lo útil que es dentro de cualquier quest. Mientras que las otras pibardas, Acuadarnis y los demás, no tuvieron la misma suerte y terminaron escapando con el rubio, que ahora sí no le envidia para nada la suerte de Kazuma. Vamos a ver el capítulo número 14, que en paz descanse el señor de este calabozo. ¡Mirá qué hermosa que está Eris! Vamos a ver. Hace mucho tiempo había un archimago al que llamaban el Genio Extraordinario. Su nombre era Kill, que era una persona que nunca mostraba interés en el amor, y solo se dedicaba al estudio de la magia. Pero un día se enamoró a primera vista de la hija de un noble cuando la vio dando un paseo por la ciudad. Sin embargo, como pertenecían a diferentes clases sociales, eran imposibles. Ah, te relataba todo. Nos están contando la historia de un mago llamado Kill, que aparece en un libro que agarró Kazuma, que lamentablemente secuestró a la piba que le gustaba en un castillo, porque el papá y los demás no la querían a ella junto con él. Pero, supuestamente la mansión donde sucedió eso está lleno de fantasmitas, por lo que el dueño les pedirá a ellos que vayan a desencantarlos. Sin embargo... Che, no, no, esa es otra historia que va más adelante. No, no, bueno. En realidad, sí. Kazuma entonces se entera de esta historia, y dice, yo con mi habilidad de sigilo, voy a poder cargarme a todos esos fantasmitas de nivel 1 sin ningún problema, y llevarme el tesoro que está ahí adentro guardado. Pero las otras pibas le dicen, no, Kazuma, ¿por qué vas a ir solo? Dejáme ir con vos. Le dicen, no, 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 no me hacen falta, y además van a llamar la atención de los demás. Es así que Kazuma se mete dentro de ese lugar Ejo. Está totalmente vacío, las otras le hicieron guardia hasta la puertita, y Kazuma entra. Y empiezan a ver ahí un pequeño monstruo. Mira este goblin. Un goblin con alas ahí chiquitito, de nivel 1. Se va cruzando con otro más, y está Aqua. Aqua que le dijo, dale, eh, Kazuma, déjame robar también cositas con vos. Y aparece Lundead, y es así que Aqua le dice, ¿No ves que todos estos chaboncitos te van a atacar como si nada? ¿Te van a comer porque estás vivo? ¿Y a los zombies les gustan los hombres vivos? Soy la única que los puede exiliar, que los puede exorcizar. Entonces, es así que van, viendo que se les van acercando un montón de Undeads, como si nada. Y Aqua cae en una trampa, y Kazuma se encuentra con el esqueleto de Kill. Pero no es solamente un esqueleto, está completamente vivo. Es un lich que se ha vuelto inmortal. Resulta que sí, cuando secuestró a la novia, esa historia que vimos al principio de este capítulo, ambos vivieron felices, ya que los padres de ellos no la querían y la maltrataban, y por eso se la tuvo que robar para que ambos pudiesen estar juntos. Sin embargo, ella se enfermó y terminó muriendo, pero él, con la habilidad y el amor suficiente, terminó volviéndose inmortal. Por lo que ahora le pide a Aqua que lo exorcice, que lo lleve al más allá para poder reencontrarse con el alma de su amada. Aqua, la diosa de él, bueno, la diosa, lo va a terminar aceptando sus súplicas y lo va a exorcizar con el saco de Turn Undead. Ambas almas se encuentran en el más allá, y Kazuma se da cuenta de que la habilidad de ella, de diosa, es la que atrae a todos los no muertos del calabozo y es por eso que la va a abandonar a su suerte. Pero bueno, una linda historia este capítulo. Vamos al capítulo 15 con nuestra diosa Whis. Va para esta mansión caída en desgracia. ¿Cómo verán? Kazuma fue a buscar a Whis a su tienda porque ahora ella vende cositas, vende magia, vende merca, así poderosa para los no magos, pero Aqua la quiere exorcizar porque es una no muerta, porque es una lich. Mirá esta cara de te voy a exorcizar hermana, mirá que te exorcizo. Sin embargo, Kazuma le va a pedir un favor, quiere que le enseñe a drenar energía, a drenar la energía de los demás como si fuese un lich para sus aventuras, para poder salvar a sus amiguitas que una no acierta ningún golpe pero es resistente, otra explota todo pero se queda sin energía y Aqua que no tiene habilidades útiles, claro que sí, pero Aqua hace lo posible para querer exorcizar a la porra de Whis. Mirá, la está por eliminar completamente, pero Kazuma la para, la detiene. La pobrecita la tira ahí en una forma bastante rara al piso con un sello detrás suyo para eliminarla, ¿no? Hermana, mirá que te exorcizo, le dice, pero Kazuma la detiene para poder aprender. sin embargo acá vamos a ver que el de la tienda que está trabajando con Whis que le tiene que cobrar platita para poder tener su tienda le cuenta que su mansión está abandonada, está llena de fantasmas y que necesita ayuda de ella. Sin embargo, ella no puede porque está sin energía, está totalmente drenada después de haber exorci... después de haber drenado un poquito de energía de Aqua. Y... es así que Kazuma va a aceptar esta misión, limpiar esta mega mansión y si gana le van a ofrecer que viva en ella por un tiempito sin pagar nada. Es un win-win doble. Sin embargo, ya vamos a ver que hay una cara ahí esperándolos macabramente. Capítulo 16 Amor para esta chica fantasma. Vemos que ya están todos jugando las cartitas, están todos tranquilitos. Aqua está así como bueno, si de un fantasma el exorciso, no pasa nada. Pero, ojo con esta, con Ana Filante Asteroid. Es la hija legítima del noble dueño de la mansión y la criada que su espíritu quedó atrapada en esta mansión y quiere jugar y tomar cervecita con los visitantes. Todos están tranquilos, Kazuma está durmiendo hasta que siente que hay una muñeca birrera al lado suyo. Mirá la birra que tiene esta muñeca, qué tétrico. Kazuma dice, no, soy muy joven para el alcohol. Va a buscar a Megumin y Megumin también fue atacada por el ataque de los muñecos birreros. Mirá acá, Tarnes también dice, no, no, paren, suéltenme. Sin embargo, ahí se estaba por escapar Kazuma, pero Megumin dice, no, 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 quédate conmigo, pasamos la noche, dejame hacer pis y se van a hacer pis los dos juntos. Tranque a qué, Aqua viene para calmarles la sed ambos y le dicen tranqui chicos, no ven que ya estuve exorcizando a todos esta noche porque me enojé, pero nuestra fantasmista está bien, solamente que es tímida, hace tiempo que no está con nadie y quería tomarse unas birritas con ustedes. Y al final del día, sí, la mansión ha sido curada, pero que se entera acá en el gremio cuando están a punto de cobrar la plata de haber exorcizado la mansión, que alguien puso, alguien puso en el cementerio un círculo gigantesco para exorcizar a todos los espíritus para que no entre nadie y eso hizo que los fantasmas y todos estos no muertos estuviesen deambulando por la ciudad. Así que, por culpa de Aqua es que esta mansión se llena de fantasmitas y estos pibes no van a cobrar platita por exorcizarla. Pero sí se van a quedar a dormir ahí tranquilas mientras son amigas de la buenísima de Wiz ahora, más que nada. Vamos al siguiente capítulo, 17, bendito sea este maravilloso negocio. Vamos a ver que Kazuma está ahí tranquilo pasando el fin de semana libre y se encuentra con los dos amigazos con Kate y con Dust. Dos ya había cambiado con él de equipo, ya había lo que es el sufrimiento de Kazuma al tener un equipo bastante bizarro pero le dicen para, hay un lugar donde están las sucubos que te cumplen cualquier deseo a cambio de drenarte un poquito de energía mientras dormís. Es un sueño bastante húmedo pero es un trato justo dicen. Es así que se van a buscar a estas cariñositas mentales. Tienen que firmar un contrato, es la primera vez que entran los tres todos re curiosos todos re felices para gastar su dinerillo como todos los buenos chats que son. Y es así que Kazuma firma para poder tener el sueño con la chica que más quiera. Todo es imaginación chicos, así que no se preocupen. Mientras otras pibarras están re felices comiendo ahí unos camaroncitos le dicen che va, unos cangrejitos le dicen che Kazuma mira lo que tenemos comete con nosotros. No, 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 estoy cansado me voy a dormir cuando está a punto de dormir se dice bueno, antes de dormir me voy a echar un chapuzoncito me voy a ir al sauna y acá te digo Google no se está viendo nada así que no me cortes el video pero bueno vamos a ver que se fue al sauna y aparece Darnes detrás y cuando aparece Darnes él dice no, no, no pará esto ya comenzó mi sueño yo había pedido a una chica mayor pero que sea algo tímida puede ser esta porque está re buena y empieza a actuar como todo un chabón así re cualquiera diciendo dale ve no te re apurado tipo dale lavame la espalda no te hagas la tímida lavame acá con tus partes y a lo que Darnes está como muy dice confundida dice no por qué me estás pidiendo esto sé que soy bastante ingenua pero te estás propasando y se escucha de fondo hey intrusa vení bloqueenle el paso y acá están el resto de las chicas Megumin y Aqua persiguiendo a una pequeña sucubos loli que vino a buscarlo obviamente a Kazuma para cumplirle sus sueños humedezcos sin embargo cuando entra en la habitación Aqua y las demás piensan que les quieren robar el alma que les quiere chupar la energía a nuestro pobre Kazuma no saben que hay un trato entre ellos y Kazuma dice es que estoy siendo manipulado creen que está siendo manipulado él hace lo posible para detener a las chicas mientras la pobrecita sucubos escapa al día siguiente están todos raros incluso Darnes le dice ¿en serio no recordás lo que pasó anoche Kazuma? no 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 lamentablemente no solo tengo la impresión de que tuve un buen sueño pero lamentablemente no pudo satisfacer sus más grandes deseos aunque Darnes lamentablemente se asustó un montón por lo que les sucedió el resto de los pibardos si tuvieron una gran noche ahora vamos al siguiente capítulo si vayamos a otro mundo capítulo número 18 vamos a ver que en la tienda de Wiss les está vendiendo una cajita mira que hermosa imagen Dios una cajita que les va a enviar a cualquier mundo por 24 horas pero después se les va a borrar la memoria de lo que hayan hecho es así que dice nada que boludez nos vamos a terminar en cualquiera pero no es cualquier mundo al kirán se pueden ir a Japón por lo que Kazuma dice hay algo que tengo que hacer en Japón claro que sí y acepta comprarle este esta chuchería interdimensional y una vez que están ahí adentro mira la imagen de este hagob mira esta imagen de rebord bueno mientras están ahí en Japón se dirigen hacia nanananana claro que sí hacia Kihabara y las pibas se sorprenden por los autos dicen no mirá son destroyers y le dicen qué carajos son destroyers van por aquí Kihabara ven las tienditas van a un arcade a un viejo arcade Megumi está divirtiéndose a lo loco piensa que es una cosplayer y le sacan fotos ahí Darnes casi rompe una máquina ahí de fuerza y Aqua está perdiendo platita en los gallapones no puede con las máquinas de agarre con los crane games pero una vez que todo termina Kazuma va a su casita en un horario en el que los viejos ya están durmiendo entra a su habitación y está todo como de costumbre una habitación llena de juego y no por claro que sí aprende la computadora una vez que pudo borrar todo su historial y no por internet ya está feliz pero mientras se aleja de su habitación ve que hay un cuadrito de sus padres que tal día de hoy todavía lo siguen extrañando y esto le da un pequeño golpecito bajo claro que sí sin embargo ya vamos a estar viendo que nanananana pobre darnel le dijeron que parecía una prostituta vino la policía a buscarlos diciendo ¿qué hacen acá en la noche? que están acá dando vueltas alrededor de esta casa de familia y están a punto de ser teletransportados de nuevo a su mundo una vez que llegan a su mundo la caja desaparece y el recuerdo de los demás terminó sin embargo Kazuma siente que ya cumplió su misión y todo puede ir bastante bien pero 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 vamos a ver que las cosas no son tan tranquilas como parecen cuando vean al destroyer del que tanto estuvieron hablando en todo este capítulo y así termina esta primera parte así terminaría este tomo y recuerden que en todos estos tomitos acá viene la parte 2 en todos los tomos de Konosuba vienen acá estas imágenes hechas por el autor de la novela tenemos por ejemplo el autor del dibujo del manga distinto al de las novelas y acá entonces hay una carta de agradecimiento del escritor original que a la par nos contaba que se estaba terminando la primera temporada del anime así que vayamos a la parte 2 claro que sí alarma de destroyers empieza a gritar nuestra nuestra buena nuestra casera al gremio capítulo 19 destruimos a esta absurda fortaleza vamos a ver que se reúnen a todos los héroes aguarden un instante se reúnen a todos los héroes del pueblo porque el destroyer es una maquina gigantesca mega golem que puede destruir mundos enteros destruye todo lo que está a su paso no hay forma de tenerlo porque tiene un muro de energía pero si Aku utiliza su habilidad para poder destruir ese muro ese escudo mágico van a utilizar la fuerza explosiva de Megumin y de Whis para poder destruir y acabar con este con esta amenaza ya global ciudadana mundial ¿por qué es un destroyer? vamos a averiguarlo mientras cumplen con la misión de detenerlo Kazuma está al principio enfrente de todos Aku saca el saco de Spielberg para romper el escudo mágico y empiezan las explosiones explosion explosion de Whis si explosion de Megumin aguante Whis pero bueno vamos a ver que el destroyer cae y siguen las demás atacando el centro de esta máquina se suben es una fortaleza andante Darnis no puede hacer nada así que se queda enfrente cuidando a Megumin que ya quedó sin energía alguna incluso Whis hizo una explosión más fuerte que Megumin para que vean lo fuerte que es entran todavía hay máquinas adentro que empiezan a atacarlos a todos pero Kazuma convence a todos los demás de que no pueden destruir la ciudad donde están nuestras cariñosas donde tienen chicas que proteger claro que sí entonces todos los piwardos reúnen todo su valor para enfrentarse a estas a estos golem mecanizados una vez que empiezan a rodearlos empiezan a tirar y a meterle combos y combos vamos a ver que Kazuma utiliza el steel para robar directamente lo que hace funcionar estas máquinas pero casi se rompe el brazo de una entran a la fortaleza y que hay adentro que hay nanananana ya vamos a ver en el capítulo 121 destruimos a esta absurda fortaleza sentado ahí en medio de la máquina está el esqueleto del que creó este mega golem vamos a ver que este chabón es uno de los que trajo agua si otro de los científicos loquitos que en el pasado le habían convencido de crear una máquina más poderosa para proteger el reino sin embargo no se le ocurría nada aplastó una araña y es así como dijo bueno vamos a hacer una máquina araña el tema es que le puso tantas tantas defensas que al final la máquina salió defectuosa todo por culpa de este tipo salió defectuosa y terminó rompiéndolo todo con él adentro pero esta máquina está siendo manejada por la energía de la piedra coronatita una piedra mega poderosa mega energética como si fuese una piedra nuclear por lo que puede ser bastante explosivo si la tocan es así que Kazuma va a utilizar el estilo de nuevo para sacarlo de funcionamiento y casi se quema el brazo de nuevo y ¿qué pasa con la coronatita? está a punto de explotar y va a romper toda la ciudad a explotarlos a todos pero a Kazuma se le ocurre utilizar la fuerza de Wiss para teletransportar esta amenaza Wiss acá está a punto de de drenar toda la energía mira que linda que Wiss y lo deja tirado en el piso al absorberle todo teletransporta la teletotita o como se llamaba la coronatita y al final están todos tranquilos al final pudieron detener esta amenaza anular la detonación y explotan directamente todo lo que queda con Megumin acá tirando su explosión todo lo que queda de la fortaleza andante sin embargo algo está por ocurrirles y me gusta mucho acá que todos están festejando todos agradecen a Wiss todos agradecen a Kazuma y Okua queda como muy de lado tipo ¿por qué están hablando tanto de Wiss? Darnes dice ¿por qué? yo no hice nada y ella sí pero a Darnes le gusta esa humillación no se preocupen capítulo 22 Megumin la estripadora este capítulo está bastante copado porque consigue una espada maldita de Jack el destripador pero cualquiera que lo utiliza no puede hacer absolutamente nada no corta ni siquiera puede sirve para agarrar mantequita si empiezan a atacar a un perro que estaba por ahí sin embargo Megumin al utilizarla logra cortar todo como si nada se transforma en uno de esos cuchillos del Sprachet y le sirve para todo empieza a cortar que es cortar todo lo que quiere y va a atacar a unos sapos a los zampos de los que se quieren vengar desde los capítulos anteriores sin embargo resulta que la espada la espada te sirve dependiendo del nivel de energía mágica que tengas lo cual en Megumin es explosivo pero en objetos inanimados no sirve en seres vivos por lo cual a Megumin no le sirve para nada y jura no volver a utilizar esa espada para seguir explotando cosas sin embargo vamos a ver que en el siguiente capítulo 23 que haya garantías en este juicio injusto Kazuma es declarado culpable de un atentado al Rey Federal y lo van a ejecutar claro que sí mirá lo que es esta hija de Puchi ya vamos a ver por qué es una hija de Puchi vamos a ver que después de los sucedidos del Destroyer a Kazuma le llega esta orden directamente del gremio de que lo tienen que enjuiciar por haber enviado esa bomba explosiva a la casa del señor feudal ahí los demás tratan de detenerlo diciendo no Kazuma no hizo nada no ves que casi explotamos todos esa teletransportación no tiene nada que ver con él pero esta piba le acusa directamente de ser un confabulador un cómplice del Rey Demonio y le pregunta si tiene algo que ver con alguien que tenga que ver con el Rey Demonio y recuerden que Whis es una de sus generales pero que se hizo bonita y es así que a Kazuma se lo llevan a la cárcel y nadie quiere interceder por él porque la piba le dijo a los demás si ustedes interceden también son cómplices y ahí en la cárcel la aprisionan está con Dust Dust dice a mi me sacan acá en un segundo a vos también no te preocupes Aqua quiere tratar de salvarlo pero es muy mala es muy mala tratando de ser buena es terrible es así como la oficial del juicio termina acá haciéndole un interrogatorio con una máquina que tintinea si dice una mentira Kazuma en un principio le responde absolutamente todo falla al decir que era un estudiante y en realidad es un Ikikomori y cuando le dice toda la verdad de que no le pasó nada de que no tendría que tratarlo mal se empieza a burlar directamente de la secretaria hasta que esta directamente le recuerda todas las cosas malas que hizo anteriormente que es lo que le dio la mala fama por la que cree que él es un culpable y le pregunta ¿tiene algo que ver con alguno de los generales del Rey Demonio? y cuando le dice que no recordemos que sí tiene mucho que ver con la pequeña Whis y eso fue suficiente para que esta arpida la lleve a juicio Aqua viene a tratar de salvarlo nuevamente con una escalera pero ¿dónde podés meter esa escalera? no lo sabe y termina huyendo de la policía en el capítulo 24 que haya garantías en este juicio injusto 2 es todo un arquito esto que lo vimos en el manga me parece que ya en la primera temporada aparece están ahí a punto de enjuiciar a Kazuma hay un viejo vierde viéndole las tetas a Darnes ¿pero qué van a hacer? empiezan acá directamente a acusarlo y todo va en contra del pobre Kazuma todos los que empiezan a hablar de él terminan cagándola mal acá Kakua no hace más que decir objeción porque vio mucho a esa torni y al final cuando están a punto de sentenciarlo porque este señor federal le quiere directamente acogotar el ganso lo quiere enviar a la horca vamos a ver que incluso cuando el juez estaba a punto de darle libertad intercede Darnes con un sello con un sello real que le permite interceder en este juicio darle una prórroga a nuestro Kazuma a cambio de darle un favorcito a este viejo pajero ¿pero qué va a hacer Darnes pobrecita toda triste? darle cuenta la verdad a ellos no les dice realmente quién es ella ni cuál es el sello que tiene ni por qué le dieron esta prórroga y este trato especial pero le dice que hace mucho tiempo desde que era piba desde que era chiquita que ese viejo perdió a su esposa y le sigue tirando los galgos un viejo recontra pajero muy peligroso niñas escapen de estos viejos y que por eso le tira ganas para casarse con ella ah Kazuma no quiere que suceda eso claro que no entonces va a buscar a la jueza no la jueza llega directamente a su casa para decirle ¿qué estuviste haciendo? ¿qué? ¿por qué? ¿qué pasó? le dice tengo que demostrar mi inocencia y le cuenta que hay una invasión de sapos alrededor de la ciudad ¿por qué? porque alguien estuvo tirando explosiones alrededor Kazuma le dice no fue la culpa de estas dos loquitas a mí no me eches la culpa y van a buscar a los sapos para exterminarlos utilizan las magias que pueden están a punto de ser comidos pero un Light of Saber sale para salvarlos un Energy Ignition sale para salvarlos un montón de magia avanzada de una jovencita que conoce muy bien a Megumin ya vamos a ver que en el tomo 3 aparece la venganza de Shunshun si así termina este hermoso cuarto este será el cuarto tomo con la imagen acá de nuestra querida Whis y palabras del autor me gustan un montón estos dos en uno de Konosuba porque te lo puedes leer así rapidísimo al toque y está lleno de contenido es como que pasa muy rápido lo del anime con un buen ritmo ahí de lectura pero la misma hermosa calidad del dibujo que tanto esperabas además de unas portadas a todo color que a todo fanático les va a encantar pero bueno así son estos tomos dos en uno los videos se hacen un poco más largos pero nos encanta compartirlos somos R y esperamos que esto te haya entretenido divertido hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima ocasión llenando siempre derechito al vicio